Es la finca número 127 de la calle Río Blanco en la colonia Arenales Tapatíos. Hasta este lugar acudimos para responder al llamado de Joel, un fiel televidente del programa en directo. Oriundo del estado de Hidalgo, hace más de un año que él y su esposa María de Lourdes llegaron a estas tierras en busca de oportunidades. Hace unos meses, la salud de su esposa empeoró. Dos tumores en el cerebro le fueron extraídos y la han dejado por el momento en cama en recuperación. Le abrieron el cerebro, le sacaron como una pelota de gol del tamaño y del otro lado le sacaron otro un poco más pequeño. Entonces a raíz de esto ella perdió la movilidad de las piernas y perdió el habla, había perdido el habla, pero ya con la cirugía ya empezó a mover sus manos, vea blanco y negro, no vea color como nosotros, pero sí perdió un poco la vista al principio, pero ahorita ya dijeron que posiblemente va a tardar mucho tiempo en recuperarse para poder caminar. Necesito darle fisioterapia, estarla volteando de un lado para otro. Joel y su esposa no tienen familiares en la ciudad, rentan un pequeño cuarto con algunos muebles que no pueden utilizar y del que ya deben un mes de renta, ante la imposibilidad de trabajar por estar al cuidado de su compañera. Yo trabajaba de guardia de seguridad, pero pues a raíz de mi problema con ella me dieron de baja, que porque no cumplía los horarios correspondientes y hay veces llegaba cansado y hay veces me vencía poquito el sueño y por eso fue el motivo de que también perdiera mi empleo, porque pues estar en el hospital, estar en el hospital con ella y pues ha sido un poquito muy difícil porque no tenemos el apoyo de nadie. Fieles televidentes de La Señal de Todos, Canal 44, Joel solicita ayuda generosa que le permita sobrellevar estos difíciles momentos. La voz se quiebra al saberse en el desamparo. Pues si nos pudieran ayudar con una silla de ruedas, un poco de pañal, eso sería para poderla bañar, poderla sacar, siquiera al sol, porque en todo el tiempo que ella ha estado enferma pues se me hace pesado para mí sacarla cargando, porque pues arrastrarle sus piernas pues como que se me hace muy difícil estarla arrastrando y estarla, más que nada cuando la abrazo, la lastimo mucho y luego su cabeza pues no la puede estar sacudiendo mucho, entonces ya con la silla de ruedas ya sería un poquito más este, un poquito más la ayuda, porque pues ya la podría sacar al sol, bañarla y muchas de sus necesidades como llevarla al hospital. Su esposa está a la espera de la siguiente cirugía. Nos atendieron muy bien en el hospital civil viejo, nos atendieron muy bien y ahorita esperamos que la segunda cirugía que le tienen programada, que más o menos para el mes que viene pues ya salga todo bien, esperar en Dios que salga todo bien. ¿Qué le dirías a la gente que te ven en directo? Que pues si nace de su corazón, Dios los va a bendecir y les va a multiplicar lo que nos puedan donar ya sea como comida o lo que sea su voluntad, sería bienvenido. Si usted desea aportar a la cuenta clave de Joel es 012-311-015-00071-803-5 del banco BBVA Toda aportación es bienvenida para la recuperación de la esposa de Joel Con imágenes de Aviv López para en directo Iván de León Meléndrez Con imágenes de Aviv López. Con imágenes de Aviv López.